Creo que es un municipio en el que se observan logros importantes, la muestra de ella es que la gente le ratificó su confianza y en este año me parece que ha sido de provecho porque en Chihuahua se han generado obras y se ve una ciudad limpia, una ciudad que va avanzando. ¿El pendiente, diputado? Bueno, yo creo que algo que hace falta es obras de infraestructura para la ciudadanía. Yo sigo creyendo que el alumbrado público es un tema muy importante que hace falta en muchas colonias porque no tienen alumbrado público, otras que tienen que renovarse y es un tema que en las próximas semanas tendrá que seguirse analizando porque creemos que hace falta a Chihuahua y sería de mucha utilidad para los habitantes el contar con una iluminación adecuada. La alcaldesa señalaba que los partidos en ocasiones no la dejan gobernar. Si usted como presidente del Congreso ahora que toma las riendas del pueblo legislativo, ¿qué es lo que le va a ofrecer a Maru Pantoso? El compromiso de la presidencia del Congreso es respaldo para todos los alcaldes. Yo creo que lo que ellos necesitan es precisamente eso para cumplir con los anhelos de los habitantes de sus respectivos municipios y el Poder Legislativo tiene la obligación de apoyar a los presidentes municipales, a los alcaldes, sin distingo de sus afiliaciones partidistas. ¿Cómo evalúa usted la actividad de la administración? Yo creo que ha habido una muy buena actividad de la diputada Maru Campos, de la presidenta municipal Maru Campos, pero no tanto por lo que yo diga, sino porque la ciudadanía le reiteró el que continúa siendo su alcaldesa y en este año han visto logros importantes. Referente a su elección como presidente, sabemos que hay algunos diputados que no estuvieron de acuerdo. Se pretende impugnar esta decisión. ¿Cuál es su postura al respecto? Los diputados que no están de acuerdo con el que hayamos llegado a la presidencia del Congreso están en su derecho, nosotros respetamos la determinación que ellos tomen. Tenemos la seguridad, la convicción de que el proceso legislativo fue el adecuado, pero lo repito, en respeto a lo que ellos determinen y además habremos de seguir insistiendo en que trabajemos de la mano todos porque el Congreso sea un Congreso que la ciudadanía realmente se sienta representada y que la imagen que los diputados tenemos, que en ocasiones no es la más favorable, realmente podamos transmitírsela como de un buen desempeño a los ciudadanos.